Están organizando en realidad en toda la provincia diferentes acciones. Nosotros aquí en Marcos Juárez el día jueves 15 tenemos pensado llevar adelante una volanteada, vamos a repartir volantes pidiendo la derogación de esta ley que vulnera tanto el salario del pasivo, haber aportado tanto durante la actividad y después vemos que al jubinarnos nuestro haber va disminuyendo progresivamente, porque si bien no es una pérdida directa del 82% móvil, sin lugar a dudas se pierde el 82% y se pierde la movilidad al diferir el pago en 6 meses. Por ejemplo, el aumento que nosotros tuvimos en noviembre del 5%, el jubilado lo percibió en abril, 5% y tengamos en cuenta lo que está pasando en nuestro país y los niveles de inflación que hay mensuales. Por lo tanto, si esto no es vulnerar un derecho adquirido ya, por haber aportado aparte lo que correspondía y muchísimo, entonces vamos a salir a la calle el día jueves 15, los invitamos a los jubilados a acompañarnos en este repartir volantes, vamos a firmar petitorios para que sean elevados las autoridades correspondientes, a los fines de que nos escuchen cuáles son nuestras demandas y bueno, vamos a invitar también a otros gremios cuyos trabajadores son aportantes también a la caja que se sumen a esta demanda. Lo vamos a hacer en la zona céntrica de la ciudad y va a ser por la mañana, de 10 a 13 horas aproximadamente. Luis, no va a haber cortes, va a ser totalmente pacífico, no van a interrumpir absolutamente nada. No, se va a realizar, como dijo Graciela, en Belgrano y 25 de mayo, sobre una vereda, vamos a poner una mesa donde se firme el petitorio y vamos a entregar volantes a la gente que esté en el centro de la ciudad. Lo que queríamos decir es que si bien vamos a reclamar por esto, también vamos a esperar el día 15, con respecto a que Luis pueda desplayar... El día 15 va a haber una planilla adicional de pago de docentes suplentes que todavía no han cobrado. Nosotros vamos a convocar también a los docentes suplentes que no hayan cobrado, para que la ciudadanía se entere que todavía el gobierno de Córdoba, del 25 de febrero que asumieron, todavía hay docentes en la ciudad de Marcos Juárez, en el departamento de Marcos Juárez y en la provincia de Córdoba, que no han cobrado el sueldo todavía. O sea que se multiplica la protesta, encima de los jubilados, también el tema de los suplentes que ya nos comentaba Graciela hace algunos días es muy preocupante. Claro, es preocupante y aparte que el gobierno ha dicho que el día 15 va a salir una planilla adicional donde todos los que no han cobrado el sueldo, cobrarían. Así que esperamos que el 15, si cobran, suerte que cobren, esperemos que cobren. Y si no, estarán con nosotros ahí en la esquina de Belgrano en el 25 de mayo.